¿Cómo les va? Feliz mediodía. Bienvenidos al show de Problema. Feliz viernes. Acá están viendo una pareja de chicos que por amor están dispuestos a todos. Y este amor a veces te hace que cualquier cosa, cualquier cosa te haga feliz. Y cuando uno es feliz con cualquier cosa, termina a veces guiando su destino a esos pequeños momentos que los hacen felices. Hoy, en la historia de este mediodía, podés ver a dos chicos, una pareja de novios, tocando en los pasillos del subterráneo de Buenos Aires. Entonces, confiando y guiando en su felicidad. Pero si uno entiende que solamente el conflicto va de este lado, yo no vería nada de raro. El tema es que hay una mamá que está casi con un pedido desesperado en este mediodía, reclamando por el cambio que ha tenido su hija. Su hija no era esto que está viendo acá. Su hija no tenía este tipo de actitudes. Y su hija no estaba antes pidiendo en la calle como lo está haciendo de esta manera. Ella sostiene que la vida que está teniendo es prácticamente como si fuese un changarín. Como si está pidiendo la limosna y no le hace falta. Su mamá quería que sea una cosa y terminó siendo otra. Terminó siendo una hippie. Vamos a conocer esta historia en este mediodía. Bienvenida, María Pía. ¿Qué está pasando con tu hija? A ver, contame. Mirá, la vengo a denunciar porque realmente hace un año que cambió muchísimo. Muchísimo. No la reconoces. No la reconozco. Pero ¿por qué no la reconoces? A ver, ¿qué pasa? Mirá, ella estudiaba medicina, dejó la facultad. Ah, estudiaba medicina. Estudiaba medicina porque somos de familia de médicos. ¿Sos médica o sos doctora? Soy pediatra, soy pediatra. Qué lindo. Imaginate que le dimos la mejor educación. Claro. Y bueno, y ahora ya no vive en casa, no duerme en casa, anda con un pibe, la verdad, mugriento, sucio. Ella está sucia, no se baña. Pero desde que está este chico, ¿este chico la cambió? ¿Hizo que dejara los estudios? No, el cambio ya vino hace un tiempo atrás, hace un año. Perdón. Ella ya estaba peleando un poquitito. O sea, vos cuando ves esta foto, ¿qué te genera? Ah, te genera, no te gusta nada. Este es el chico. Ese es el chivo. Este es su hombre, este es el amor de su vida, digamos. Eso no es amor, Nico, perdoname. Esto no es amor, ¿qué es esto? ¿Es rebeldía? ¿Qué no te gusta? Por ejemplo, yo empecé a señalar, por ejemplo, algunas cositas, no sé, las ojotas, así. Eso no te gusta. Pero mirá. Alpargatas, ¿eh? Aparte, ella se vestía, yo la llevaba al shopping, nos comprábamos ropa juntas. Se vestían de etiqueta y ahora se viste así con estos sueltos. Aparte, esa ropa, esa ropa se la dio él seguramente. No te gusta nada. A ver qué tenemos acá, a ver qué se ve acá. Mirá la cara, mirá. ¿No te gusta que estés tocando en el sute? Por favor, por favor. ¿Qué sentís con eso? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Digo, cuando tu hija está tocando acá en el sute. Yo la amo, pero no la puedo ver así. No la puedo ver así. O sea, no es lo que vos criaste, no es lo que vos educaste. Y cuando ves así que la gente pasa y a veces le es indiferente o a veces le tiene un par de moneditas. Pero mirá, mirá, pidiendo limón, la tiene todo. ¿Te da vergüenza? Me da vergüenza, me da vergüenza ajena. Bueno, vamos a conocerla a tu hija, porque quizás digo, la visión que vos tenés, claramente no es la que tiene tu hija. Vamos a conocerla a Solange. Hola, Solange. ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Sumag, me gustaría que me llames. ¿Cómo? Sumag. Decidí cambiar mi nombre, no me siento identificada. Se llama Solange. Perdón, yo tengo Solange acá. Solange es mi nombre legal, digamos. Es Solange, pero te dice Sumag. El que le puso la madre y el padre. Sí, hace un poco, significa hermosa, es un nombre quechua. Y como no me siento identificada con el nombre de Solange, hace un tiempo, bueno, vengo con un cambio de identidad, como dice mi madre, es verdad. ¿Qué, qué, emocional, espiritual? De todo tipo, de todo tipo. ¿Qué significa Sumag? Tiene pajaritos en la cabeza. Perdón, perdón, Sumag significa hermoso. Hermoso, hermosa. ¿Todo lo que te pasa hoy es hermoso? No sé si todo lo que me pasa, este conflicto con mi mamá no me parece hermoso, pero sí, estoy en un momento muy hermoso en mi vida. Hace un año me di cuenta de que la vida que yo tenía era una vida completamente vacía, superficial, una vida materialista. No sé de qué, te quedé casi a sentir todo lo que se agradaba. A ver, un segundito, a ver, ¿cómo? ¿Vos estudiabas medicina? Yo estudiaba medicina. ¿Decidiste dejar medicina? Porque me di cuenta que mi vida era vacía, que no tenía sentido, que no tenía emotividad, no tenía alma en mi vida. O sea, para entender un poquito, te despojaste de lo material, digamos. A ver, vamos a ver. Sí, hice un cambio. Sí. Mi familia es de médicos, yo no quiero estudiar medicina, me di cuenta que no es lo que yo quiero. Vos sentís que te querían imponer que vos seas doctora, o sea, estudiaste por obligación, no por pasión. Tal cual. Y hoy sentís que estás siguiendo el camino que sentís seguir, eso es lo que te pasa hoy. Estoy siguiendo mi corazón, estoy escuchando a mi corazón. Tu mamá dice que estás equivocada. Está influenciada por ese desgraciado. Por ese desgraciado. Es que acá no hay equivocación. Pero tu mamá llegó a decir que le das vergüenza. Tu mamá llegó a decir que le das vergüenza. Sí. ¿Qué sentís con eso, corazón? A ver. Mira, esto ya viene hace un tiempo, hace varios meses, así que estoy en un punto en el que ya no es la angustia, desesperante que sentí en un momento. Porque te reconocieron así como sos. Quiero, claro, quiero la aprobación de mi madre. Ahora estoy plantada en un lugar en el que, bueno, ya estoy aceptando que tal vez ella no lo puede aceptar en este momento. Y el camino sería separarte. Quizás fuera en otro momento. No sé si separarnos, ya es mi mamá, yo la amo, yo la quiero ver a mi mamá. Vamos a ver qué tenemos acá. Me está agrediendo. Digo, acá te veo cambiando un poco el perfil. Ah, ¿estás tirando? ¿Qué tiraste? ¿Toda la ropa que tenías antes? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A ver qué pasa con ustedes. O sea, vos seguís viviendo en tu casa por ahora. A ver. No. A ver, esta ropa no me representa. La energía. Quiero que circule la energía. Yo no sabía que era esta chica. Yo vivo con esta energía. ¿Sabes la plata que me hacía gastar? A ver. Tenía todo. Por favor, que no usen que le sirva. Tenía todo. O sea, vos estás tirando esta ropa que te había comprado tu mamá porque no va con la energía que vos estás buscando. Tal cual. ¿Te costó mucha plata toda esa ropa? Muchísima. ¿Fue ropa que vos la compraste o que te pidió ella en su momento? Ella me pedía. Ella te pidió eso. La plata va ahí bien. A ver, pero ¿a ella le gustó? Digo, mamá, vamos al shopping, vamos a comprar esto. Por supuesto. Ah. Íbamos todas las tardes. No, los sábados y domingos estábamos siempre todo el día dentro del shopping. O sea, a ella le gustaba vestir con ropa de marca. Y de marca. Y de marca. Ropa que es, digo, en el shopping. La revistita le compraba. Es carísima la ropa en el shopping. Muy caro. Con la revistita iban buscando. Digo, quiero esta remera, quiero esto que está en la tapa. Toda carterita, zapatito, todo. O sea, vestí impecable. Todo, todo. Y vos, digo, a partir de este cambio. ¿Y por qué un día me gustó que no me puede dejar de gustar? ¿No puedo ahora elegir otra cosa para mi vida? A ver, a ver. Porque hubo un tiempo que yo me creía a tu manera. Pero a vos te gustaba. Sí, me gustaba, porque no conocía otra cosa. Cuando empecé a sentirme vacía y a ver que había otras maneras de vivir, yo tuve la posibilidad de elegir. Perdón. Cuando conoce, puede elegir. Perdón, perdón, perdón. Yo estoy acá viendo este video que estás con tu novio, con tu chico, y tu mamá le echa mucho a la culpa a este chico, como que a partir de él empezaste a cambiar tanto tus hábitos que empeoraste. Digo, vos me decís que no se baña, que no limpia, que se viste mal. Aparte, cuando empezó a salir con él, se fue de casa. Ahí es cuando dejó. Ah, se fue de tu casa por culpa de él. Seguro. O sea, por culpa de tu novio, vos te fuiste de la casa de tu mamá. En realidad, ya hacía, como ella dijo, hace un año yo dejé la facultad, empecé a frecuentar otros lugares, a ir a lugares de información, a educación alternativos, a ir a espacios comunitarios, a visitar ecualdeas, como el de la tropa, el de las sueñas. Perdón, 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 perdón. Mostralo las piernitas, cómo tenés. Perdón, a ver, pará. Esto es tu presente, ¿no? Esto es el mayor disfrute que antes no te dabas, ¿no? Tirarte bajo la copa de un árbol. Tal y cual. Escuchen, 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 qué lindo. La mugre que tienen los dos. ¿Cómo la mugre? A ver. Mirale las piernas, Nico. Perdón, perdón, mirá. Perdón, ¿qué tenés en las piernas? ¿Qué tiene las piernas? No se despila, Nico. No se despila las piernas, porque no me despila. No te despilás. No me despila. Que es parte de la cultura nueva de... No es una cultura... O sea, a ver, culturalmente, en esta cultura, las mujeres se tienen que depilar, tienen que estar siempre lindas, tienen que estar maquilladas, tienen que cumplir con un estereotipo y un modelo de un sistema super patriarcal, opresor, capitalista, y yo no quiero consumir eso. Yo no uso antitranspirante, yo uso cosmética artesanal de Terra Cosmética Artesanal. No me despilo las piernas. ¿Querés ver las piernas? No me las despilo. Ahí está. Perdón, perdón, perdón. A ver si las podemos tomar. Ahí las estás viendo. Ahí las estás viendo. Es una vergüenza. Ok. Porque es una vergüenza. Antes si lo hacía... Es una vergüenza. A ver, un segundo. Es una vergüenza. Silvia, buen día. Doctor Car, buen día. Laura Ufal, buen día. A ver qué vemos en esta chica que ha decidido cambiar radicalmente su sistema de vida. A ver, Silvia, buen día. Sí, buen día. Me parece muy contradictorio el mensaje de amor y paz con el trato que tiene para con la mamá. Realmente. Creo que si tanto pregonás la paz, corazón, tendrías que empezar por casa. Ella es tu madre, tiene una hija nueva, se tiene que adaptar a esto. Tendrías que tenerle muchísima más paciencia. Digo como para dar el ejemplo. Bueno, yo hago lo que puedo. ¿Qué es lo que puede hacer una persona? Hago lo que puedo. Sí, todos hacemos lo que puedo. Ella me agrede a mí también. Yo me agredo, mi amor. Gracias, mami, gracias. Sí, exactamente. Bien lo dijiste. Ay, gracias, mami. Gracias, sí. Silvia, ¿qué es lo que hace que una persona de repente haga un clic tan grande como para cambiar todos los modos de vida a los cuales estaba acostumbrada? Digo, ¿es un acto de rebeldía o es un sistema de decir me liberé de la presión que tenía? Sí, a veces uno no sabe bien qué camino elegir y definitivamente elige algo que por ahí es opuesto a la educación. Pero en este caso, ¿qué edad tenés, Linda? 23. Claro, en este caso, bueno, uno no sabe muy bien dónde pararse, dónde está parada, está eligiendo. Lo que repito... ¿Ella no sabe dónde está parada de cierta necesidad? ¿No sabe dónde estás parada? ¿Sabés a dónde vas con 23 años? Sí, sabés. Te sentís grande. Crees que lo que estás haciendo es lo que tenés que hacer. Soy una mujer, o sea, yo estoy siguiendo mi corazón. Yo, a ver, estoy eligiendo un modo de vida que rompe con un sistema en el cual yo crecí y me crié y en el cual yo me siento mucho más libre, mucho más respetada. Digo, perdón, mirate acá. Ahora con esa imagen está feliz. A ver, doctor Carp. A ver, Carp. Buenos días. ¿Sabés, Solange, que creo que no te banco? Te resulto muy agrandada. Digo, me siento como, ¿viste? ¿Quién sos vos? ¿Agrandada? Pero me parece que la culpa no es del novio, sino de la madre. Vamos a hablar del novio, obviamente, porque está acá. A ver, Laura Uffal. A ver, Laura, buen día. A ver, Laura. Hola, Sumaz, ¿cómo te va? Yo conozco mucha gente joven que elige tu camino. Lo entiendo. Después las cosas se van acomodando, se van regulando, porque uno puede elegir un camino, pero también mirar hacia alrededor. Me parece que por ahora solamente te estás mirando a vos mismo. Señores, vamos a recibir a la pareja, vamos a recibir al novio de Sumaz o de Solange. Su nombre es Inti. Vamos a conocerlo a Inti, que vengan a este mediodía a ver qué pasa también con su suegra. Su suegra tiene otro tipo de pensamiento. Vamos a ver qué sucede, porque es una mamá que hoy está preocupada por el futuro de su hija también. ¿Cómo anda, John Lennon? Mirá qué grande. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, loco? Muy bien. ¿Trajiste la guitarra para el fogón? Traje la guitarra. ¿Cómo? ¿Tenés armónica? Tengo varias cosas. ¿A ver la armónica? Sí, yo soy artista. Tengo dos armónicas. Mirá la presencia que tiene. Por favor. ¿Do mayor? Claro. Esa está en do. A ver. ¿Vos tocás la armónica? No sé. Ah, algo sabés. Es un mal ejemplo. Mirá qué bueno, qué bien. Y con esto estás todo el día. Es un vago, ese chico. No sé si todo el día, pero paso rato. ¿Sos feliz, digamos, con esto? Claro, ¿cómo lo voy a hacer? Ahora, ¿vos la conocés a tu suegra porque te están acusando de llevarla a tu pareja por un mal camino o por el camino que no estaba ella acostumbrada a percibir? ¿Qué es por tu culpa que Solange o Sumag cambió totalmente? ¿Le sentís culpable? Yo no me siento culpable. Yo, nosotros estamos siguiendo lo que sentimos. Soy su cara dura. Estamos sintiendo el camino del amor. Pero eso no es amor, nene. Sí, eso es. Por favor. Estamos felices. Nosotros somos gente tranquila. ¿Qué sentís que le pasa a la mamá? O sea, a tu suegra. ¿Qué sentís que le pasa a ella? Yo siento que ella no me acepta a mí. ¿Por qué? Porque ella capaz quiere un novio, un abogado, un médico y bueno, yo soy un artista. ¿Vos a qué te dedicás? Yo soy un artista callejero. Yo soy un artista. Mirá, artista. Perdón, perdón. ¡Artista! Pero pará, dejáme preguntarte, digo... ¡Casallas, artista, querido! Perdón, perdón. ¿De qué viven ustedes? ¿De qué viven ustedes? ¿Qué hacen? Por ejemplo, hoy a la mañana estuvimos en el faro, en el semáforo, hacemos malabares. Hacen malabares. Claro. Y con eso se ganan el mango, digamos. Y malabares, tocamos la guitarra. O sea, las que tienen más, las que tienen menos, ¿la van regulando? Sí, la vamos llevando, pero al menos no funciona. Y eso es trabajo, mamá, eso es un trabajo. Eso no es trabajo, son todos vagos. Yo no estoy pidiendo limosna, yo estoy trabajando. Ustedes son vagos. No trabajo lo que vos quisieras. Vos sos una vaga. Perdón, ¿por qué vaga? Quiero ver, perdón, quiero ver esto, quiero ver esto. ¿Ustedes, digo, tienen proyectos o tienen encuentros así, de esta manera? Cuénteme un poquito. Nosotros vamos a fiestas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son? ¿Son casas así? Eso es un rancho. Eso es una construcción permacultural en una ecualdea. ¿Eh? ¿Y qué es que? Perdóname. ¿Estás hablando? Perdóname, perdóname. Mi amor. Mi amor. Fue demasiado, para nuestro nivel fue mucho. ¿Qué? O sea, viven acá, o sea, ¿Cómo podés vivir ahí? Usted estaba en la zona de Barrio Norte y ahora están, digo, proyectando vivir en un lugar así? En una ecualdea, claro. ¿Hay ecualdeas acá? Primero, sí, hay varias acá. En Ciudad Universitaria, por ejemplo, está la ecualdea de Belvatropa, muy hermosa, un espacio recuperado. ¿Por qué conocés la Ciudad Universitaria, mi amor? Porque estabas estudiando, si no, no hubieses conocido nada, gracias a mamá. ¿Vos no pensás seguir estudiando? Toda la cultura te la dio mamá. Pará, pará, ¿vos no pensás seguir estudiando? Me lo respondés después de la pausa. A ver, pará, pará, vamos a ver qué pasa, digo, porque quiero saber si en este laburo o en este proyecto ella quiere seguir medicina o quiere empezar a estudiar otra cosa también. ¿Hay que hacer lo que un padre te impone o hay que hacer lo que a uno se le plazca? Digo, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? ¿Es rebeldía o es también seguir la corazonada que uno siente? ¿Qué te tiene que decir lo que tenés que hacer? ¿Qué harías vos, como mamá o como papá, si de repente tu hijo te plantea, no quiero estudiar más lo que vos querés que yo estudie, que sea médico, que sea arquitecto, que sea abogado? Quiero dedicarme a la naturaleza, a mi corazonada, a tocar la guitarra, a hacer malabares, a vivir en una eco aldea. Hacemos una pequeña pausa y después vemos si la hija quiere seguir estudiando o no quiere seguir estudiando. Y si yo les digo que hay una prueba reveladora que nos puede llegar a cambiar todo, prepárense, estamos en vivo en este viernes. Yo no quiero que la madre se desmaye en vivo, pero me dice la producción que es fuertísima la prueba que tenemos. Pausa muy cortita y cuando venimos, atención, cuando venimos vemos esa prueba reveladora. Pausa y venimos. ¡Bien, señores! Bien, señores, acá lo están viendo. Y es la pareja que una madre que le está causando hoy se llama María Pía la detesta. Se llama Inti, este chico, hace malabares todo el día, toca la guitarrita, agarra la armónica y según la mamá es quien llevó a su hija que antes estudiaba medicina, que se vestía distinta, que tenía otras visiones de la vida a este estilo de vida. ¿Para vos trabajan o son vagos ellos dos? Son dos vagos. Son dos vagos. Son dos vagos. A ver, vamos a ver qué pasa. Digo, en estas historias, a ver cómo vive tu hija para que conozcas lo que hace mientras vos estás trabajando seguramente en el hospital. ¿Qué sentí que el novio de tu hija haga esto? Malabares, pida monedas en la calle. ¿Esto es laburo para vos? Primero tengo una sensación muy fea, no lo soporto, no lo puedo ver. Esto es tu hija, mirá lo que hace con una boleadora. Mirá, aparte no sabe, lo peor es que no sabe porque por lo menos si fuera... ¿Te parece un papelón? Mirá ella, ¿te ha pasado que alguna amiga para en un semáforo y te diga, por Dios María Pía, acabo de ver a tu hija ahí? Lo peor que me pasó fue que el padre, estamos separados, el papá pasó y la vio y a quién le echó la culpa, a mí. Me dijo que es culpa mía y cuando es el que tenía. ¿Y vos sentís que es culpa tuya que tu hija sea así? No, no, yo le di todo lo mejor, yo le di los mejores años de mi vida, ella es una desagradecida. ¿Por qué una desagradecida? Porque sí, porque yo le di todo, yo me separé hace muchos años, la crié de chiquitita, todo le di de mi vida, ¿Qué le diste? A ver, contame. Le di horas de sueño, a la mañana me levantaba y le llevaba el desayuno a la cama, cuando venía del colegio con la comida calentita, a los médicos, la llevé a viajar por todos lados, mirá lo que es, es hermosa, pero mirá cómo se hace. Lo que hacen todas las mamás. ¿Y qué? ¿Y porque vos me diste todo eso o qué? ¿Por qué hay culpa? La culpable de que yo sea así. La llevé a los mejores colegios. ¿Qué culpa? Que hay un crimen acá que hay culpable, que está mal. Todo sola. A ver, a ver, digo, en lo que veis ahora... Todas las guardias del fin de semana las tomaba yo para que ella tenga lo mejor, para que no le falte nada. Y vos sentís que no le faltó nada. No le faltó nada. ¿Te falta algo a vos ahora? ¿Te falta algo? ¿Sentís que te falta algo? ¿Te faltó algo? No. ¿O creés que quisí yo...? Lo que pasa es que a mí no me estaba llenando toda esa vida material. ¿Te faltó algo? Yo le superagradezco. Es una desagradecida. Pero vos solucionás todo con dinero. No, no es ser desagradecida, es elegir otra cosa. Ya vas a ser madre. Es elegir otra cosa. Contame qué significa, perdón, qué significa estar acá. Esta es la oficina de ustedes, chicos, ¿no? Claro, bueno. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Contame. ¿Qué hacen acá? Es nuestro trabajo. Hacemos malabares, yo hago swing, a veces vamos a tocar la guitarra. ¿Es tipo esa tipo voladora, así el baile? Sí. Perdón, la ignorancia. Sí, sí. O sea, eso que hacés con las voladoras, así tipo el bailecito ese. Solange, no estás bien de salud, Solange. ¿Cómo no estás bien de salud? Vos sos anémica, mi vida. Bueno, mi mamá se quedó en la cabeza con que yo era anémica, pero yo cambié mis hábitos alimenticios, yo ahora tengo una alimentación vegana y la hago. Hace un año que no tomas las vitaminas. Perdón, ahora un segundo. Yo te lo quiero preguntar a vos como mamá, ¿no? ¿Sentés que tu hija a los 23 años sabe lo que quiere? No, no sé. No. Y por eso estás preocupada, por eso llegaste a esta instancia. Para vos no es una mujer que sabe lo que quiere y está ya con el destino y el camino que vas a ir. No, no, no. ¿Y qué es lo que debería ser tu hija? ¿Qué pensás que debería ser? ¿Primero? Sí. Yo tendría que tener una consulta con la psicóloga. Primero. Hacer terapia. Una consulta. Aunque sea terapia, madre hija. Vos haces terapia, mamá. Hace tu vida, no tenés vida. ¿Qué te pasa? No tenés vida, loca. Dejame ser. Mi amor, tranquila. Namaste. A ver, namaste. Pero no, callate. ¿Qué te metés vos? Ahora, señala ella como me tiene que tratar. Namaste, tranquila. A ver, mostrame un par de tweets. Quiero ver qué pasa. Numeral hija jiffy es la historia de hoy. Quiero saber qué pasa en este mediodía. A ver, voy a leer un par tuyos. A ver, la Rebanco Solange, inspiradora, hay que tener mucho valor para elegir un estilo de vida alternativo fuera del sistema, dice Luis. ¿Vos te sentís fuera del sistema, Solange? Sí, nosotros rompemos un poco con el sistema materialista, patriarcal, capitalista, del consumo, a todo el tiempo vivir como un esclavo para vivir consumiendo un montón de cosas que no necesitamos, que nos hacen daño y que le hacen daño a otros seres. ¿Tenés celular? ¿Tenés celular? Es un discurso. Perdón, Carl, a ver, perdón, a ver, a ver, a ver, a ver, Silvia, a ver, Silvia. ¿Tú sabes en qué te estás metiendo? Claro, es que nos estás retando, corazón. No te he retado a nadie. Estoy pidiendo que me dejen vivir mi vida. ¿Ustedes quieren vivir así? Vivan así. Para bajar el tono, corazón. A ver, para bajar el tono. Pero qué fácil hacerse la hippie con una cuenta bancaria. ¿Cómo, cómo, cómo? Qué fácil hacerse la hippie con un celular, pero por favor. No tengo cuenta bancaria. Señores, respetá el sistema, por favor. Señores, a ver, Carpo, un segundo. Yo quiero cerrar esta historia y ver de qué lado están ustedes. Hay un planteo, claro, digo, hay una mamá que está pidiendo que su hija cambie y ella no quiere cambiar. Chicos, ¿quiénes somos nosotros también para decirle qué cambie? Esto es lo que está pasando en este mediodía. Quiero saber qué votaron ustedes en el teléfono. Miren ustedes, ¿eh? María Pía, el 56% de la gente el 44% de la gente está de tu lado nada más. Vení acá al lado mío, por favor. ¡La felicito! Vení María Pía, por favor. Queda una instancia importante. Queda una instancia importante por acá al lado mío. Este es el momento de definiciones. Silvia Freire, ¿cómo definís este conflicto? A ver. Sí, los defino como el ejemplo de antipaz, lo cual es lamentable porque utilizan el discurso de la gente que en verdad quiere la paz. Me parece que ustedes dos son dos rebeldes, vos una maleducada. Y lo lamento María Pía, pero larga el discurso de todo, te lo di, te lavé los pañales porque hago memoria siendo hija y eso agota. Así que todo lo que le diste ya está dado y lo habrás disfrutado. Cambia el discurso. Doctor Carp. A Solange le digo que yo sí fui hippie y a vos no te creo nada. Vos claramente... ¿Usted fue hippie, Carp? Yo tuve pelo largo, fui hippie. Bueno, bueno. A ver, habla en serio, habla en serio, a ver. Yo fui hippie y a vos no te creo nada. Pero es muy claro que estás muy acomodada en tu vida y te resulta todo muy fácil, ¿ok? Una rebelde sin causa. Ok. Laura Bufal. Yo creo que acá hay una mamá pediatra que a lo mejor comprende y atiende a muchos chicos, pero no puede comprender a su propia hija. Me parece que tiene que haber una cosa. Es cacerrero, cuchillo de palo. Algo así. Bueno, vamos a bajar el cono en silencio, chicas. A ver qué pasa con ustedes. Se van a enfrentar cara a cara. Acá seguramente van a tomar una decisión y llegar a esta instancia del programa es porque necesitan un cambio. Seguramente ubicate acá y vos ubicate acá, por favor. Tienen que entrar en esta cápsula. Bajemos el cono del silencio. Yo les voy a dar un minuto, un minuto de tiempo para que puedan charlar y puedan dialogar de la manera que ustedes elijan. Vamos a ver qué pasa en este minuto, a ver si hay algún acuerdo en esta relación o no hay acuerdo, la relación llega a su fin o empieza algo nuevo. El entendimiento después de escucharnos. Hay mucha agresividad, veo. Tienen un minuto a partir de ahora. Dios mío. Yo imagino la cantidad de mamás y papás que están mirando el programa. Si también se replantean en la educación que tienen para sus hijos si desean, el deseo de ellos es lo que el hijo realmente debe tomar para hacer. ¿No? La mamá desea que ella sea médica. Ella hizo un año de medicina, ¿no le gustó? Dejó la medicina y empezó a encontrar esta nueva vida. Vivir en ecualdeas, estar de novia con un chico que hace malabares en la calle. Ella también. Cambió su manera de vestir, su manera de comer, su manera de cuidarse, su manera de asearse también. Todo por este nuevo camino de identidad que la madre no soporta. Está preocupada, se divorció hace tiempo de su papá y encima el esposo le echa la culpa a la madre de ser la responsable del cambio de su hija. No se llevan nada bien. Parecen dos personas que no se conocen. ¿Viste cuando vos no reconoces a alguien? Ya ves, parecemos dos extraños, dice el tango, ¿no? Son dos personas que se quieren, que se conocen de toda la vida y a la vez ahora cuando se miran no se reconocen. Tiempo. Levantamos el cono en silencio. ¿Qué pasó con el pelo? ¿Qué pasó con él? La pregunta para ustedes es si hubo acuerdo o no hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Señores, no hubo acuerdo yo de problema, lamentablemente. Yo la quiero muchísimo. A ver, ubicate acá por favor. ¿Por qué no hubo acuerdo? Porque yo me quiero ir de mochilera con mi pareja. Vamos a vivir en una comunidad, en una aldea comunitaria y bueno, y ella no quiere aceptar, o sea, yo le estoy, la acabo de mirar en los ojos, le acabo de decir, mamá, te amo, te agradezco todo. ¡Qué lindo eso! Me gustaría que vos me aceptaras como soy, que te animaras a aceptarme. Y en este momento de mi vida esto es lo mejor para mí. Yo también te amo, pero yo no quiero esto para vos. ¿Tenés miedo por ella? Tengo mucho miedo. ¿Tenés miedo que le pase algo en la calle? Tengo miedo de todo. ¿Y de la pareja? Hace terapia. ¿Hace terapia? Hace terapia. No hay forma de contestarme así. Por favor. A ver, quizás es una cuestión de tiempo para entender. La verdad que tu novio es cero problemas, como que está re tranquilo. Porque no importa. Solange, te agradezco por haber venido, corazón. Podés ir por allá. Muchas gracias. Maestro Capo, gracias por todo, por venir. Y vamos, mujer, bueno, habrá que entender. Es lo que tu hija quiere, por lo menos por ahora, ¿no? No, yo creo que necesita un límite. Necesita un límite. Y lo vas a seguir buscando. Lo voy a seguir buscando. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Podés ir para allá, ¿eh? Muchas gracias, señores. Vamos a dar una vuelta a este programa. Caso número dos. Yo siempre digo, te juro que cientos de veces estoy preparado para cualquier caso, pero hay momentos que digo, no hay chance de que esto suceda. Historia. A ver, madre, hija y novio. ¿Cuál es el problema? El novio y la hija. ¿Por qué? Viene una mamá hoy a acusar a una hija porque parece que el novio, novio nuevo, acaba de ingresar a la casa, entra a la casa y se morfa todo. Viste que agarra la heladera a todos, los quiero conocer de esta manera. Vamos a ver, a ver qué pasa con Marta, esta suegra que no aguanta más a su yerno y no sabe cómo decírselo a su hija, ¿entienden? Imagínate que venga el tipo nuevo, señorita, ¿qué tal? Pum, agarra la heladera. Hola, Marta. Uy, qué carita Marta, ¿eh? Vení, Marta. ¿Cómo te va, Marta? Bienvenida. Gracias por venir. ¿Qué está pasando, Marta? La verdad que estoy pasando muy mal momento. ¿Qué pasa, Marta? A ver. Hace, vengo a denunciar a mi hija. ¿Por qué? Hace tres meses que tiene un novio que se come todo. ¿Se come todo? Sí, es un cara dura. ¿Tres meses me dice? Tres meses. ¿Tres meses? Se morfa todo. Se morfa todo. ¿Para qué entra a la heladera? Viene a casa y me vacía la heladera. Una termita, un tipo, un vividor, digamos. Es un cara dura. Un cara dura. Sí. Ah, pensé que me hacía un cagador, iba a decir, menos mal. No, un cara dura. Este es el muchacho, o sea, que pedí una factura, se come la factura. ¿Vos pensás que va a morfar a tu casa? ¿Te falta el respeto de esa manera? Ay, mujer, a ver qué tenemos. Ah, está flaquito encima el muchacho. Sanguchito. Perdón, chicos. Si hay algo que aprendí en este programa es a interpretar miradas. Miren ese rostro y esa mirada te llega a mirar una suegra y ahora miren, porque acá hay una mirada hacia el sanguchito que es una cosa como diciendo gracias al poema de mi vida, el famoso sanguchito de milanesa. Impresionante. Lo detestás cuando se pone a comer, ¿no? Sí. Te será lo peor de vos. Encima tres meses ni lo conocés casi, corazón. Sí, sí. ¿Estás dispuesta a todo? Estoy dispuesta a todo. ¿Pensás que no es el tipo para tu hija? No, para nada. ¿Y tu hija qué te dice? Quiero que ella abra los ojos porque ella lo defiende. Lo defiende. Vamos a conocerla a tu hija, ¿te parece? Vamos a conocerla a ella. A ver qué dice Lucía en este mediodía. A ver, Lucía, qué tiene para decir. Uno cuando se enamora está dispuesto a defender lo indefendible. Vamos a ver acá a Lucía a ver qué tiene para decir. Hola, Lucía. Bienvenida a Yo de Problema. Bienvenida a la novia del muchacho ¿Cómo estás, Nico? La verdad, después de ver esto, impresionado. Primero por la cara de tu mamá, que te hace, tipo, te hace una cara... Ponme un primer plano, Seba. Te hace una cara, viste, como sorprendente, como... Te mira así, digo, me da un poco de miedo esa mirada. La verdad que es una mirada terrorífica. ¿Qué pasa con tu novio? A ver. Mirá, es un poco exagerada. ¿Por qué exagerada? La verdad es un poco exagerada. Hace muy poquito estamos saliendo. Sí. Y bueno, ya sabés cómo es cuando las mamás empiezan a conocer a tu novio. ¿Vos vivís con tu mamá todavía? No, no. No, vivís sola. No, yo vivo sola. Vivís sola. Pero cuando la van a visitar a ella, el muchacho viene y es una aspiradora, digamos. Claro, sí. Pasa que nos invita a almorzar, nos invita a cenar. ¿Es confianzudo este chico? Es un cara dura. Es un cara dura. Se come todo. Se come todo. Se morfa todo. Yo no aguanto más. No lo aguantás más. No aguanto más. Y vos no querés que vaya más a tu casa. No quiero que vaya más. Es feo. ¿Viste? Cuando entra el tipo te dice, a ver, su grita. A ver, a ver qué cosita. Ah, se muchita miran esa. Parejo, tomaré la cena mía, hermano. Así es. Así es. A ver qué pasa. A ver qué tenemos acá. A ver cómo es este muchacho. Mirálo vos. Mirá vos. Perdón, 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 chicos. Presta atención a la suegra. Está mirando atrás como diciendo qué carajo hace este pibe. A ver, mirá. A ver qué tenemos acá. Suegra. ¿Se puede? Ay, mi Dios. Qué rica torta, ¿eh? Ay, pero qué pinta que tiene. Señora, ¿puedo? Y ni siquiera llega a responderle que ya le empieza a entrar. No, no hace caso. Ah, ah, mirá. Está buenísima. Está buenísima, dice. Ahí le empieza a entrar. Claro, mirá vos. Un rojel que habías hecho que a las cinco de la mañana seguramente lo hiciste un laburo. No dejó nada. Capa por capa, dulce de leche, crema. ¿Cuántas horas está para hacer esa torta, mujer? Muchas horas, ¿no? Sí, sí. Y él en un ratito arrasa con todo. Claro, arrasa con una aspiradora. No, no, no. Pará un poco. No hay cosa que alcance. No, no es tan así. No, no. A ver. No es tan así. Sí. Vos estás exagerando, mamá. Sí. No, no lo ves. Estás exagerando. Lo que pasa, Eric, Eric trabaja todo el día, pobrecito. ¿Eric se llama? Eric. Eric. Mirá, pobrecito. Perdón, pero yo cuando lo veo morfando acá, hay una tensión acá. Digo, yo la veo a tu mamá de pobrecito, perdón, llegar a abrir la puerta y decir, permiso. No sabe ni el nombre de tu mamá todavía. Pero ya lo recibe con mal humor. Ya lo recibe con mal humor. ¿Entendés? Ella ya está predispuesta. ¿No le cae, viste, cuando no hay piel, viste que no le cae bien? No, no. ¿Vos pensás que, a ver? A mamá siempre le molestó todo. Ah, pero ahora es todo. Le molestan mis amigos, mis novios. No, eso no es cierto. Sí, mamá. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Porque el que tenía antes era bueno. No sé por qué lo dejaron. Para, Marta. Era bueno. Marta, si se queda solo un ratito en tu casa, agarra las empanadas y se las morfa. Se morfa todo y después lo niega. No deja nada y después lo niega y ella le cree. Está calentita. Claro, te querés morir. Claro, imagínate. Claro, está con las empanadas. Vos te vas un ratito y si llegas a la edad con lo que... Ey, usted fue a un supermercado últimamente. Lo que cuesta es llenar un changuito. ¿Vos sabés lo que es eso? Digo, siempre viene con hambre a tu casa, ¿no? Sí, sí, sí. Fortuna te sale esto. Nos vamos a fundir. Nos estamos fundiendo. No, mamá, no seas exagerada. No seas exagerando. ¿Cómo exagerada? Es más, te digo una cosa, Nico. Eric, Eric es un amor. ¿Es respetuoso, Eric? Es súper respetuoso. Además, es un amor. Hay un montón de veces que mamá siempre nos invita. Tiene la manía de cocinar, cocinar. Está bien que te cobre cocinar, que te guste. Perdón, perdón. ¿Vos la mirás a Marta? Hacemos un primer plano. Hacemos un primer plano porque yo quiero que mires este rostro. Perdón, Marta. Miren este rostro. Miren este rostro. ¿No tiene cara de lo bien que cocino? A mí Marta ya me dice la heladera que tengo debe ser un oasis de la comida. A cualquier gordito, a esta hora, ¿sabés las tartas que debe hacer? ¿Las tortas que debe hacer? ¿Te sentís orgullosa? ¿No? ¿Te está inflando, Marta? Marta, dime, yo hablo, me hace sí, 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 claro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a conocerlo a Eric. A ver si el muchacho es confianzudo o no. ¿Abrirá la puerta o no abrirá la puerta? A ver si viene Eric. A ver, mirá cómo se manda. Así como si nada está en la puerta. Si hay comida acá, chicos, precaución, ¿eh? Atento con todo. A ver qué tenemos. Hola, facha. ¿Cómo andás, loco? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Ay, ay, perdón, el detalle se la... Me imagino que también se comen a besos ustedes, ¿no? Sí. ¿Cómo andás, Eric? Bienvenido, loco. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Bueno, primero, quiero decir algo y lo quiero decir en crudo. A tu suegra le das vergüenza, hermano. Mirá, yo con ella nunca tuve ningún problema. En realidad yo a ella la quiero, la aprecio. Sí, sí. Y algo, estuve escuchando algo del comentario. Como que sos un muerto de hambre, hermano. Como que sos un convenio, vas a la casa de tu suegra a morfar, no a verla a ella. En realidad no es así, en realidad el tema es que ella nos invita a nosotros. Pará, 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 ¿te puedo decir algo? Sí. Cada vez que... Noten este detalle, a ver, chicos, noten este detalle. Cada vez que está hablando Eric hace... Como que está saboreando hasta las palabras, ¿viste? Y yo tipo que se comen hasta lo que hablan. Presta atención, presta atención. Háblame, cuéntame ahora, a ver. A ver. Ella nos invita a nosotros los fines de semana, mayormente. ¿Te das cuenta que saborea las palabras? Tenés hambre todo el día, ¿no? Te invita a vos, ¿sí? Y si no comemos, si no como, si no repito, se enoja, se molesta. ¡Ah! Ese es el problema. Es de la... Perdón, perdón, perdón. A vos te presiona para que morfe. Como diciendo, si no comés mi plato me lo estás rechazando, querido. No es cierto. Es algo así. En realidad ella, siempre que yo he ido, ella lo que dice o dijo siempre, esta es tu casa. Sentite como en tu casa. Sentite como en tu casa. Comer lo que vos quieras, comer lo que vos quieras. Confende si no come, porque dice, ah, claro, seguro cocino feo. A este chico no le gusta lo que cocino. Marta, pero para, 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 ¿no es así? No, no es así, es que es un caradura. ¿Cómo es un caradura? ¿Por qué es un caradura? Ay, mamá, es un caradura. Repite, repite cuatro veces. No, mamá. El otro día hiciste empanada, vas a repetir cuatro veces. A ver, para, para, para. Cuatro veces. Lo que pasa es que también ella cocina muy rico, la comida de ella es un marco. Claro, pero eso es cierto. Claro, es que vos, no, yo sé que vos cocinas bien corazón y lo sabes. Ahora, ¿qué cara tenés, Marta, estás? No, pero no puede ser que venga y venga con las manos vacías. Claro. Nada, no, mamá. Para, 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 para. Si es el problema, traemos nosotros, no hay problema. Yo les digo algo, nuestra producción, que para mí merece un Martín Fierro, vayan anotándolo. La mejor producción de la televisión argentina, la mediodía, anótenlo. Ha preparado una mesa de tentaciones. Dicen que es una mesa escandalosa y vamos a ver cuáles de los tres que están en escena hoy acá o de los que están acá atrás se van a mandar y van a probar estas delicates. Dicen, ¿cuánto se van a encarar a comer? ¿Será tan guapo como hizo? Quizás soy ese tipo que come un poquito y ya están exagerando la suegra. Hacemos una pequeña pausa, después de la pausa, la mesa de dulces, salados y una mega producción para ver qué, para tentarte también y para ver. Es la primera vez que veo un hombre que se come las palabras. Pausa. Y ya venimos con más, dale, más tarde. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Ay, amigos, ¿qué harías si tenés un yerno, un novio que se morfa todo? Lo ve y se lo come. Ahí lo estás viendo. ¿Cuánto darías por un sándwichito de milanes ahora, no? Pero, ¿viste cuando ya pasás el límite y en vez de ir y decir, suegreita, ¿puedo comer algo? ¿Puedo entrar a la heladera? El tipo va a abrir la puerta y se morfa los 10 sándwiches que tiene, se come la torta, se come todo lo que hay. Yo les dije que esta producción, que merece el Martín Fierro, sin dudas, había preparado una mesa irresistible. Eric, vení para acá, hermano. Vení para acá. Perdón, ya vine con la actitud de preparar, para. No lo podés creer, ¿no? La verdad que esto nos ha costado... Esto me parece conocido. ¿Te parece conocido? ¿Parece lo que cocina la suegra? Parece lo que cocina mi suegra, sí. Qué bien, hermano. Bueno, ¿te da ruidito la panza? ¿Te da gana entrar? ¿Me da gana picotear? ¿Empezás a picotear? ¿Te puede? Yo no creo que te puedas comer todo esto ni a pan. Y a mí me gustaría que vos también lo pruebes. Yo lo voy a probar, sí, yo lo voy a probar un ratito. Vos entrale a lo que quieras, todo esto es gratis, no lo cobramos. Yo voy a hablar con Marta, Marta. Bueno, miren cómo lo mira Marta. Hacemos un plano a Marta, por favor. Hacemos un plano a Marta. Vos come tranquilo, Eric. ¿Qué te guardas en el bolsillo? Se guarda, se guarda. ¿Se guarda la comida? Come y se guarda. Hace esas cosas, Marta. ¿Cómo se guarda? Marta. ¿Sabés lo que pasa? Le estoy en etapa de crecimiento todavía. Pará, pará, dejame ver. Dejame, perdón, perdón, dejame un segundo. A ver, pará. Eric, te estoy hablando, Eric. Pará, pará, pará. Te está hablando tu novia. Dejalo que coma, dejalo que coma. ¿Qué es eso? Dejalo que coma. Dejalo que coma. Marta. No me dejés mal. Vos lo estás mirando y cuando lo ves, ¿qué ves de él? A ver, me aprestás un segundo, Marta. Dejame ver qué ven tus ojos. A ver, dejame un segundo, Marta. A ver, dejame. Ah, no, me sorprende, Marta. A ver. Uh, miren lo que... Esto, esto, lente. Toma, Martita, ponete esto. A ver, ¿qué ves cuando lo ves? ¿Qué ves? Un cara dura. Así es igual en tu casa, ¿no? Te huele la comida, te toca todo. Te da como que también en la vida con tu hija podés ser un oportunista, como un ventajero. Claro, porque miente, porque miente, porque se come todo y después lo niega. El otro día compré una docena de medialunas, íbamos a merendar y no había ni una. O sea, vos te ibas a juntar con la chica a merendar y cuando fuiste a buscar la medialuna no estaba más, porque se lo marcó él. Ni una, ni las migas. Perdón, ¿tu novio es así? ¿Es así tu novio o exagera tu mamá un poquito? A ver, porque mirá cómo está, está manoteando con el dedo las cosas. O sea, mirá lo que es, digo, come dulce, salado. Viste como las vacas que tienen como siete estómagos, no tienen ningún problema. No, la verdad lo que estoy viendo... Ahora la entendés un poco a tu mamá, ¿no? No, no puedo creer. La entendés un poco a tu mamá, ¿no? No puedo creer. A ver, Silvia, Silvia... Siempre se portó de otra manera, no sé si... ¿Qué quilombo les hice? ¿Qué quilombo les hice? Dije Silvia y parecía Bagdad esto, chicos. Eric. Perdón, bueno, vamos a laburar por lo menos el viernes, chicos. A ver, Silvia, a ver qué tenemos acá en este muchacho. Bueno, por supuesto que yo, con mis debilidades, por la comida, sobre todo esos dulces que me están mirando fijamente, yo lo puedo, claro, lo puedo, además, son muy tentadores. Entiendo la tentación. Yo no me quiero olvidar. Sí. Y lo voy a decir así, Laura, vos no sé si lo viste, pero en un programa donde Silvia Freire descubrimos que gime cuando come. Sí, sí, sí. Ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca por lo dulce. Vas a ver una cara multiorgánica casi. Silvia, vení, por favor. Silvia, vení, por favor. Qué momento. Vamos a tocar lo dulce, Silvia. Los muchachos del otro lado dicen que Silvia coma lo dulce. Y ahora empieza y no termina, ¿eh? Acá está la pastelera Freire. Silvia, entrale que esto es lo tuyo, Silvia. Como vos quieras. Vos, hermano, come, come tranquilo. ¿Sanguchito de milanese lo probaste? ¿Querés que sea con alguna mucherita o querés que le demos de la... No, entrale, mordidita ahí, Silvia. Entrala acá. Mirá lo que es Silvia. Mirá lo que es Silvia Freire. Chicos, se ponen de fuego en la pantalla del mueble, señores. Mirá lo que es Silvia Freire. Nunca... ¿Querés el pastelito? Ahí lo tenés. Hay fantasía por todos lados. Ahora, qué placer sienten. Ahora, miren la cara. Perdón, perdón, perdón. Miren la cara. Están robando ahí. Perdón, perdón, perdón. Está todo lindo. Pero miren esta cara, chicos. Marta, no te gusta nada, ¿no? O sea, si cayera Silvia Freire y tu yerno, tu casa, te morí de un infarto, mujer. ¿Qué ves cuando ves a esas dos personas gozando tanto con la comida? ¿Qué vergüenza? No lo puedo creer. ¿Qué vergüenza? ¿Qué? Yo te entiendo, corazón. Yo querría evitarlo, pero no puedo. Pero no se puede. Mirá, me sigo a la balance y digo, basta con esto. Y sin embargo, mirá. ¿Es alguien para confiar? ¿Alguien que le saque al que te abre la puerta de la heladera, sí? Y no. A ver, un segundo. Chicos, ustedes morfen, ¿eh? Un segundo. Marta, si te abre la puerta de la heladera, es como que te abre la puerta de la vida con total falta de respeto, digamos. Total falta de respeto. ¿Tenés miedo por tu hija por el mensaje este? Sí, porque él miente y le debe mentir a mi hija. ¿A vos te miente tu pareja o no te miente tu pareja? ¿Te miente? Y obviamente que yo sepa no. Que vos sepas no. Te da papelón, te da ridículo lo que está haciendo, saborendo así la comida. Me parece que se está pasando. Esta faceta, esta faceta, no la conocía. Perdón, Silvia, el nombre es nuestro y la producción. Yo te voy a cuidar, Silvia. Andá para allá, llévate. Llévate eso, corazón, llévatelo. Eric, para un poco, Eric. Eso está linda. Vamos a hacer una cosa. Eric, Eric, llévate el sanguchito para allá. Llévate el sanguchito para allá, es todo tuyo. Ay, no, por favor, deja eso. Toma, Eric, anda para allá. Me estoy peleando con mi mamá por vos. Una baranda comida empanada a milanesa. Sacame esto, sacame todo acá, sacame todo acá, Dios mío. Bueno, señores, en este mediodía morfamos todo, hasta con el aire ya me llenen. Tremendo lo que pasó acá. Vamos a ver en qué lado están ustedes y de Marta. Que miren, perdón, hacemos un primer plano negro a la cara de Marta. No, 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 cortame la música, cortá todo, cortá todo. Silencio, por favor. Hacemos un primerísimo primer plano negro a esta cara, por favor. Miren lo que es ese rostro. El rostro que le dice que no al yerno, ¿no? Corazón, claro. No puedo creer. Vamos a ver cómo cerró la votación en este mediodía. A ver de qué lado están ustedes. Si del lado de Marta o del lado de la novia de Lucía. Oh, aplastante. Las chicas que están mirando el programa, que son un montón. Marta, el 78% de la gente te entiende. Está de tu lado, corazón. Lucía, bueno, maestro Eric, el 22% solamente. Vení para acá, Lucía. Vení para acá que vos lo defendés a tu novio. Vení, Marta, para acá, por favor. Marta, mamita, qué mal la estás pasando, querida. Mirá con lo linda que te viniste, digo, por Dios. Bueno, señores, este es el momento de definiciones. Entonces, Silvia Freire, Silvia, para de comer. Laura, arranco con vos, Laurita. Silvia no va a poder dar la definición. No, yo lo que digo, la verdad, lo que digo es que no dan los presupuestos para usar. No da, no da. El problema es que si él quiere comer así, que aporte. No para de comer. Que coma, pero que aporte. Claro, que caiga con la plata para la carne, colocar aquí. Claro. Doctor Carr. Lucía, se empieza robando la comida y después te roba la plata y otras cosas. Martita, Martita. Es lo que ella dice, dice. Es lo que yo... Claro, ahí está. Martita, se huele en el aire y tenés cara de que cocinas con mucho amor. Sí, por Dios. Vamos a ir a comer un diablo de Marta. Vamos a bajar el cono de silencio. Sola número uno. Vamos, vení, Martita. Vení para acá, te acompaño, corazón. Despacito, el escalón. Despacito ahí. Despacito acá. Acá, por favor. Ubíquense acá. Ahí. Ubícate acá. Muy bien. Va a bajar este cono de silencio. Hacete medio pasito para adelante. Hasta ahora viene funcionando muy bien este dispositivo. Yo las voy a meter acá. Eric, estás feliz, ¿no, hermano? Estás chocho, ¿no? Estás comiendo... No puedes ni hablar, hermano. Quedate así calladito, vos comés así. Señores, van a hablar un minuto. Bajalo, 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 bajalo. Tiempo, vamos. A partir de ahora tienen un minuto. Para comerse el cono de silencio en vivo. ¿Qué harías, no, si viene el novio de tu hija o la novia de tu hija? Te abre la heladera con total falta de respeto o impunidad y te empieza a morfar lo que tenés. Esto es como cuando algún amigo o algún hermano, vos venís del boliche con un hambre tremendo y tenés ese culito de milanesa que quedó y decís, voy a ir a comerlo, voy a ir a comerlo. Abrés la heladera y está el plato vacío con las miguitas de esa milanesa que quedó y estás dispuesto a cometer un crimen en ese momento. No hay ningún drama. Dios mío, hay gente que no le importa nada el otro. Si tiene hambre, es como una aspiradora. Y acá hay muchos. Tengo un amigo, Fernando Castro, que también es igual, no le deja nada a nadie. Y cuando se entera que va a comer gratis, oh, no saben lo que es, chicos. Es tremendo, escandaloso. Lo está diciendo hace un mes, más o menos. Yo les digo algo. Nunca he visto una cara de una suegra tan enojada como lo que acabo de ver de Marta. Aunque le debe poner un amor para las comillas. Miren lo que es esa cara, chicos. Voy a soñar con la cara de Marta, les digo. Está mal, ¿eh? Levantamos el cono. Se va menos mal que es viernes. Soy colo, no sé, chicos. Es viernes hoy. Uno termina ya así como agitado, ¿no? Es increíble. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Sí. Sí, hubo acuerdo. ¡Que viva este programa! ¡Que viva este programa! ¡Que lindo! ¡Que lindo! ¡Que viva el amor! Ahora, perdón. ¿Qué habrán acordado? A ver... ¿Te emocionaste, hermano? ¡Oh! ¡Se emocionó Marta! Te voy a pegar unas patadas. ¡Dejáse sándwich! A ver, Marta. ¡No querés! ¡Ah! ¡Le hace, le hace fuchi! ¿Qué pasó, corazón? ¿Te emocionaste, Marta? ¿Qué pasó? Sí, mirá, te voy a decir algo, Nico. Yo esta faceta no la conocía. La verdad, la estoy viendo ahora y me siento mal. No puedo verla llorar a mi mamá, sí. Las mamás siempre quieren lo mejor para su hija. Cierto. Y la verdad, no estoy dispuesta a pelearme con ella, a tener malas relaciones. Entonces... Por ese chabón que, por lo que veo, me estuvo mintiendo. Mirá, mirá, sigue comiendo. Preparate entonces el eyector del mediodía. Preparate el eyector. Dale play al eyector. Eric, nos vemos en Hollywood. Se vi comiendo con la vida. Te acaban de pegar un play. Chau, hermano. Chau, chau, chau. Bueno, chicas, sean muy felices. Vayan por allá. Marta, estás sonriendo, hermosa. Bueno, qué lindo. Bueno, por acá, por allá, ¿por dónde vamos? Por acá. Amigos, ha sido una semana hermosa para este programa. Cumplimos 250 programas y los festejamos por vos. Y muy pronto cumplimos un año. Estamos felices de entrar a tu casa todos los días para revivir y disfrutar estos problemas. Y compartirlos. Silvia, gracias por todo. No puedes hablar. Taurita, gracias por todo. Carlos, gracias. Y buen fin de semana. El lunes 13.15 acá. Y a las 6 de la mañana en la radio, como siempre, los 40 de 6 a 9, 105.5. Sean felices. Morfen. El resto son consecuencias. Chau. La pinta es la pinta. La pinta es lo de menos.